¿Qué es la caravana de Cuba? ¿Ahí están los oyadores hablando de usted? Sí, me llaman terrorista. A mí, que he sido víctima de bombas en Miami, que la convirtieron en la ciudad de las bombas. Ahora, Miami, la ciudad de Londres. Ustedes, estamos en vivo en directo para Cuba. Vamos a conversar con otros compañeros aquí. Aquí estamos. ¿Qué tiene que decir en este encuentro hoy? Hablo. Bueno, aquí estamos una vez más en contra del bloqueo que promueve el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, que es repudiado por las personalidades más justas de este mundo, que siempre se han pronunciado contra el bloqueo. Hay que quitar. Ese terrorista es para los que tienen la lista a Cuba, ¿verdad? Exactamente, ¿no? El que promueve el gobierno de los Estados Unidos es el que promueve el terrorismo de Estado. Estamos en una transmisión especial a través del necio para el mundo. Vengan, 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 vengan por aquí. Aquí está la señal. Fuentes de amor. ¿Qué tienes que decir? Fuentes de amor. Fuentes de amor. Aquí estamos, como todos los últimos domingos de necio, en caravana, pidiendo que se quiten las sanciones que hacen sufrir al pueblo cubano. Que saquen a Cuba de la lista de países que apoyen el terrorismo. No, 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 no.